Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar imágenes de 3 Convoy que como sabemos tienen modos bestia, modos animales está Beats Convoy que es Optimus Primal, está Layo Convoy que es Leo Prime y está también Big Convoy, este último es un elefante y bueno, tanto Kingdom como Legacy Evolution dieron dos increíbles actualizaciones para el trío Beats Convoy como sabemos el molde de Neo de Beats Horse puede vender algunos, un nuevo molde con tecnología moderna y articulación sería increíble ver algún día, bueno, tal vez dentro de 5 a 10 años y bueno, y además ya se está ya se podría tal vez lanzar una versión de Legacy de Big Convoy que me gustaría tener algún día y bueno, pero sin más que decir ahora vamos a ver las imágenes, bueno, acá podemos ver precisamente a estos 3 Convoy animales precisamente en modo bestia, en modo animal como Beats Convoy, o sea Optimus Primal, Layo Convoy, o sea Leo Prime y aquí a Big Convoy que como sabemos se transforman en gorila, león y elefante respectivamente y bueno bueno, y acá podemos ver a estos 3 Convoy precisamente transformados en su modo robot bueno, y acá también en modo robot pero en esta ocasión rodeando a Vector Sigma como ustedes pueden apreciar y uniendo sus chispas como ustedes pueden apreciar en esta escena recreada y bueno y esa era en todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, camifuera, chao